Y sigue la dulzura tropical, de corazón a corazón, porque juntos compartimos el mismo sueño. Aquí está el sabor diferente. Granizo. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En Micaloa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llaman Mamore. Regálame un besito, Río Mamore, para poder gozar, Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que hermoso puede estar, Río Mamore. Regálame un besito, Río Mamore, para poder gozar, Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que hermoso puede estar. Y con este ritmo saludamos a la bichi y a sus amigos. Un saludo muy especial para FM Corazón. Allá en los hornos, Chile. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En Micaloa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llaman Mamore. En Micaloa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llaman Mamore. Río Mamore, regálame un besito, Río Mamore, para poder gozar, Río Mamore, con una morenita, Río Mamore. Río Mamore, que hermoso puede estar, Río Mamore, regálame un besito, Río Mamore, para poder gozar, Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que hermoso puede estar. Para nuestro amigo Oscar, el sabor diferente, para Casimiro Aes, para el Guri, para Alejandra y para todos los amigos del Bailable. Muy cerca del río y mares, se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad. Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión. ¿Cómo, cómo, cómo? Tridá, tridá, hecha de almíbar, tridá, tridá, desolación. Tridá, tridá de hospitalaria, tridá, me ha robado el corazón. Tridá, tridá, hecha de almíbar, tridá, tridá, desolación. Tridá, tridá de hospitalaria, tridá, me ha robado el corazón. Para la Brigada Z, para Marioco, para Andrés, para FM Travesía de Incomayo, para los amigos de Maquinchau, para FM Estilo de los Perucos, para Villa de la Cultura, para el agua de Bruyel y para los amigos de Bolsón Cerca del río y mares, se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega por tu almacén, paseo de diversión Tridad, Tridad, hecha de almíbar, Tridad, Tridad, desolación, Tridad, Tridad, hospitalaria, Tridad, me ha robado el corazón Tridad, Tridad, hecha de almíbar, Tridad, Tridad, desolación, Tridad, Tridad, hospitalaria, Tridad, me ha robado el corazón Y todos estos temas, están dedicados muy especialmente, para nuestra querida Línea Sur Y para Sedita, el Rey del Mambo Y la campera, la campera donde está Y para los brujitos Soares Y para los brujitos Soares